Ya me voy, la puerta está abierta, si quieres seguirme, te invito a andar. Es una experiencia muy linda estar acá en Viña, ya vine un par de veces a Chile a tocar a diferentes lugares, como Santiago, como Punta Arenas, pero bueno, no se compara con lo de Viña. Y bueno, traigo una canción que se llama Avanzar, que es un tema muy emotivo, muy profundo, que trata de historias reales de gente que uno conoce, incluso yo también soy uno de ellos, que bueno, uno siempre tiene que dar pasos, tiene que avanzar, tiene que caminar, y bueno, creo que lo importante es poder transformar todo eso en música y poder llevarle eso a la gente. Es una canción con mucho optimismo, pero con mucha profundidad, así que bueno, espero que al público chileno le pueda llegar y sobre todo disfrutar de esta experiencia que va a ser inolvidable. Estoy muy contento de que hayan encontrado una de las canciones que más me identifica para poder hacerla aquí, y bueno, con mucha expectativa, como te digo, y sobre todo con la ansiedad, ¿no?, de que llegue el día y de que podamos dar lo mejor, no solamente yo, sino todos los artistas de Latinoamérica que estamos acá, que podamos dar el 100% y que la gente se lleve lo mejor de cada uno. Bueno, les mando un beso grande a todos, al canal histórico que está cubriendo Viña 2020, les mando un abrazo grande y gracias por acompañarnos a cada uno de los artistas y por hacerse presente en este festival. No es pisotear lo que vivimos, avanzar, no es otra cosa que vivir y avanzar.